Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los jóvenes adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper, muchas cosas. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados. En la información es importante, Policía de República Dominicana ocupa 137 máquinas tragamonedas ilegales en la calle 42 de Capotillo, agentes policiales pertenecientes al Departamento de Investigaciones Criminales y Delitos, contra la propiedad de la Dirección Central de Investigación, DICRIM, junto a un equipo de la unidad SUA, ocuparon un total de 137 máquinas tragamonedas, las cuales eran operadas de manera ilegal en distintos lugares de la calle 42 del sector Capotillo del Distrito Nacional. Al mismo tiempo, en la intervención policial, fueron intervenidos demantelados 10 puntos de venta de drogas. Bueno, un buen trabajo por las autoridades dominicanas en exaparte. La República Dominicana y Catar incrementan vuelos de código compartido. La República Dominicana estará conectada con Catar en virtud de un acuerdo de cooperación comercial entre la compañía aérea Iberia y Catar-Ewi, que operan vuelos entre Doha y Santo Domingo vía Madrid en la modalidad de código compartido, informó este viernes la Junta de Aviación Civil, ya, el representante de la JAC, José Ernesto Marte Piantini, explicó en un comunicado que estas operaciones se estarán realizando en la ruta Madrid-Santo Domingo, donde, o Santo Domingo-Madrid, donde Iberia será el operador efectivo y Catar-Ewi, el operador de mercado. Excelente lo que está sucediendo con la aviación dominicana, que más trayecto y más claro. La administración del presidente de Estados Unidos, el estadounidense Joe Biden, enviará por primera vez a Ucaña con controvertidas municiones con uranio. Empobrecido, reportó este viernes la agencia Router, que cita un documental oficial y a funcionarios de la Casa Blanca. La fuente, precisaron al medio que el anuncio se dará público la próxima semana como parte de un nuevo lote de ayuda armamentística a Kiev, que desde el primero de junio lleva a cabo su contraofensiva a la gran escala amplia, a la gran escala. Bueno, ustedes pueden ampliar más en las redes sociales, buscarlo en las redes sociales para que amplíen más de esa situación. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, denunció este viernes que se está viendo un golpe de Estado en curso por la reciente acción en contra de su partido, a poco menos de cinco meses para su embestidura. Arevalo de León acusó en rueda de prensa a la fiscal general y al jefe del Ministerio Público, Consuelo Porra, a un juez penal y a la junta directiva del Congreso presidida por el partido oficial como los promotores del golpe de Estado. Bueno, se le está poniendo difícil la situación al presidente de Guatemala. Según lo que él se informa, solo según lo que se está informando. No lo veo correcto, pero si usted comete un error, tiene que pagar por su error. Y si usted está en esa situación, se lo van, se lo van a hacer, se lo van a hacer. Porque son situaciones que uno tiene que entender. Musk compró a Twitter porque su hijo se volvió trans y comunista, según una biografía. Oigan esto, ¿por qué fue el que compró a Twitter? El empresario Elon Musk admitió que la transición de género de su hijo adolescente, Jenna Wilson, nacida como Xavier Moogs, de 19 años, y su aceptación de la ideología comunista lo enojaron tanto, que decidió comprar la Twitter, la cual red social X se indica en un fragmento publicado por The World Street Journal, del libro biográfico Elon Musk. Se espera que la biografía escrita por el autor estadounidense Walter Hsangom salga a la venta el 12 de septiembre del 2023. Según el texto, Moog estaba muy preocupado porque Estados Unidos hubiera sido infectado con el virus de la ideología WOC y vio la posibilidad de combatirlo a través de Twitter y cuya inmensidad, en su opinión, se estaba propagando en fenómenos. La ideología conocida como WOC se refiere a la política de izquierda y el término es usado fuerte, frecuentemente, de manera despectiva, por los representantes de la derecha estadounidense. ¡Wow! Esas son cosas que ustedes tienen que fijarse. Miren cómo están pasando las cosas. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de boutique, visite a Claudio J. Waring Amor, en la calle Castillo Marquez, número 79, la Romana República Dominicana. Reggie Denk en sus redes sociales y te puede comunicar al 829-6413-6192. Ahí usted consigue los mejores prendes, los mejores tenis, los mejores zapatos. Lo tiene Claudio J. Waring Amor. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar, visite a Osvaldo Varedales, de todos nuevos usados. En la Gatón Fernández Línea, número 124, detrás del chorro, frente del chorro, de la Romana República Dominicana. Y usted puede comunicar al 809-235-9131. Ahí usted consigue sábana, cortina, televisor, licuadora, nevera y todo para el hogar. También ropa para niños y damas y caballeros. Jueces reprograman para noviembre revisión prisión preventiva a José Ramón Peralta. La jueza del segundo jugado de la intrusión del Distrito Nacional, Patricia Padilla, reprogramó para noviembre la revisión obligatoria a la prisión preventiva del exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, alegando que recursos interpuestos por sus abogados con razón a la medida son consideradas revisiones. Los abogados de la defensa de José Ramón Peralta consideraron que la jueza Padilla ha cometido falta grave en razón de que decidió rechazar la evaluación de medidas de cohesión sin celebrar audiencia. Bueno, esas son cosas que la justicia explica claro. Bueno, ella sabe por qué lo hizo y no podemos decir que no es así porque las leyes están ahí. Ahora, si ella comete un error, ellos lo que tienen que someterla al curso de disciplinario de jueces y ya, porque si usted está diciendo que ella está haciendo eso mal, entonces haga lo que tenga que hacer. Usted como abogado y se sabe la ley, haga lo que usted tiene que hacer. Ahora, él es inocente, él está en una medida de cohesión para personas que siguen nuestra plataforma. Él es inocente hasta que se muestre lo contrario. Él está preso de medida de cohesión. A él no se le ha hecho todavía un juicio de fondo donde se declara libre o culpable. Él está preso por medida de cohesión porque el caso se puso complejo. Entonces, cada equitiempo hay revisión del caso para ver si le cambian las medidas a prisión domiciliaria o a presentación periódica o a una fianza, un pago de una fianza con una aseguradora o sin aseguradora. Eso depende de lo que el juez decida. Pero sí le damos las informaciones para que estén informados de todo lo que sucede en República Dominicana con estos funcionarios. Bueno, estos son los nombres de las 37 víctimas mortales de la explosión de San Cristóbal. Le voy a poner el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra los propietarios de la empresa Vidal Plus, compañía señalada como los responsables de la explosión ocurrida en San Cristóbal, que cobró la vida de 37 personas. Según el documento, hasta el momento las autoridades solo han podido identificar 15 cadáveres, los cuales fueron entregados a sus familiares, mientras que 22 siguen en proceso de investigación. Ustedes saben, de las 37 víctimas que Dios les dé paz y descanso eterno, y no hay condolencias a sus familiares, hay 22 que todavía se mantienen en la investigación para saber exactamente cuáles son sus familiares y entregarlos a sus familiares. Aumento de glúteos, la cirugía plástica que más creció en el 2022 en el mundo. El aumento de glúteos se convirtió en la cirugía plástica que más creció el año pasado cuando se realizaron un total de 820,762 intervenciones, un aumento de un 56,8%, según el más reciente informe publicado por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, ISAP, por sigla en inglés. El informe de este organismo, presidido por la doctora colombiana Lina Triana, revela un aumento continuo en cirugía plástica estética, ya que tanto los procedimientos quirúrgicos como los no quirúrgicos notaron aumentos desde la última encuesta de 16,7% y 7,2% respectivamente, con un aumento significativo del 57,8% de procedimientos no quirúrgicos en los últimos cuatro años. Un tribunal condena a 18 años a dos venezolanos por el tráfico de 44 plantas de marihuana. Un tribunal de Venezuela condenó a 18 años de prisión a dos hombres por el tráfico de 44 plantas de marihuana. Un hecho que tuvo lugar en el estado de Portuguesa Oeste, informe este viernes el Ministerio Público, MP Fiscalía. Un hombre de 50 años y su sobrino de 30 recibieron esta sentencia ante la contundencia de la prueba presentada por los fiscales acusadores, indicó la institución en una nota de prensa. El documental de Taylor Swift bate récord y obliga a adelantar el estreno del exorcista. El documental de gira de Taylor Swift ha alcanzado un récord en venta de entrada de cine anticipada en menos de un día y todavía no ha salido la película, comprándose con conocida franquicia de fantasía y obligando incluso a cambiar la fecha de estreno de la nueva entrega del exorcista. Ya ustedes saben, lo piensan cambiar para hacer el estreno antes de tiempo. La cantante anunció el jueves que el documental de su mega gira The Hero Tour se entrenará el 3 de octubre en Norteamérica y la cadena de cine AMC. Su distribuidora abrió la veda con un sistema de venta de entrada anticipado y reforzado para absorber la que prevebía que iba a ser una fuente de demanda. ¡Wow! Adelantado ya. Oigan eso porque ya se ha vendido todo para el estreno del exorcista donde está Taylor Swift. Son cosas que yo no entiendo, pero son de las cosas que siguen dándonos a demostrar que cualquier imagen de cualquier persona que participe en una película importante y hace una película de esa persona es grande porque miren, miren ya por donde anda esa situación. Se ha vendido todo, se ha vendido todo, todo, todo se ha vendido para esa película. Y han adelantado todo el proceso para que se pueda hacer esa película. Repatrian a 59 migrantes dominicanos detenidos en aguas de Puerto Rico. Lo mandaron para República Dominicana, lo han deportado porque lo han agarrado antes de llegar a Puerto Rico y ha sido un repatriado normal. Ustedes saben, esas son de las cosas que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Los representantes del Vaticano y tres embajadores presentan credenciales al presidente Luis Abinadel. Luego de recibir la honra militar, el presidente Luis Abinadel recibió este viernes las cartas credenciales de anuncio apostólico como el señor Pio Yoyo de Tordi, representante de la Santa Sede y de tres embajadores representantes de Israel y la República de Honduras y Nicaragua. Tanto el anuncio como los embajadores designados por sus respectivos países fueron recibidos por el mandatario en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional donde cada uno por 15 minutos estrenó sus credenciales y alta experiencia de distintos ámbitos de la vida diplomática. Ahí ya tienen muchas de las informaciones importantes. Quedamos en nuestra plataforma de Filillo TV Show. Sigue nuestra plataforma de Filillo TV Show para tener las informaciones de los deportes, de las noticias, de entrevistas. Vienen pronto muchas cosas nuevas que usted se sorprenderá. Vienen también videos en vivo hablando de todo lo que sucede a diario. Vienen muy pronto los videos en vivo. Espero contar con su apoyo y que siempre comente qué le gustó, qué tenemos que mejorar, porque es una plataforma pequeña que ha ido subiendo poco a poco y ustedes son nuestro mejor aliado. Bendiciones. 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 Bendiciones.